Gracias por venir Federico Pinedo. De nada. La pregunta es muy sencilla. Yo entendí por qué no es creíble ni aceptado socialmente el índice de precios que comunica el INDEC. ¿Me explicas por qué el Congreso adopta como propios o buena parte de la oposición los números de las consultoras privadas? El INDEC es un truchaje. Básicamente los tipos tienen que medir el precio del pan y entonces Moreno dice el pan vale un peso. Y los tipos, los inspectores van en mi inspección, ¿cuánto venden el pan en la panadería? Lo venden a cinco, pero ponen en el índice uno porque es lo que dice Moreno que vale el pan. ¿Vos decís que es así? Eso es así, eso está demostrado así. El gobierno contrató a las universidades para que lo asesoren. Las universidades dicen que son truchajes. Son dos señores, economistas importantes, algunos de los cuales son los funcionarios del INDEC que Moreno echó. Son esos tipos, creo, son los tipos que eran el INDEC que daba los precios toda la vida a la Argentina. Y lo hacían bien, indiscutiblemente bien. Entonces, estos tipos decían, los precios subieron tanto, con las metodologías de trabajo que ellos tienen. Entonces Moreno puso una multa de 500 mil pesos a cada uno por haber dicho cuánto es la inflación. Bueno, hasta ahí parece una locura, pero bueno, vamos. Viene de vuelta Moreno y les manda, hace un par de semanas, los videos de la televisión y las grabaciones de las radios, en donde hacían declaraciones, que decían yo creo que la inflación es tanto. Le dice Moreno, aclaren 24 horas por qué dijo eso en la radio o en la televisión, bajo apreciamiento que le haga una denuncia penal. Entonces, le hicimos una denuncia penal a Moreno, a nosotros, estos mismos diputados. Y le dijimos a los economistas profesionales, miren, si ustedes quieren hablar con nosotros, nosotros difundimos el índice que es un promedio de los índices que todas estas consultoras hacen. Por medio simple. Son 8, lo que da el número, dividido 8, tanto, va. Ahora, Moreno puede ser que los meta presos por hablar con los diputados, digamos. Espero que no. Y esto es lo que hacemos. En realidad nosotros no somos numerólogos, somos tipos que decimos, vamos a poner, la investidura de los diputados nacionales, que no pueden ser molestados ni por Moreno ni por nadie, y por lo que opinan representando al pueblo, para transmitir cuál es el índice de inflación, según todos estos señores. Ahora, podrían ser todos mentirosos, es una hipótesis. ¿Por qué hay que creen en esto y no en el INDEC? Porque uno agarra las mediciones también estatales de las provincias que miden la inflación, y son los mismos números que estos, prácticamente los mismos. Las provincias de Santa Fe y de San Luis midieron 23% de inflación en un año, y esta gente midió 22%. Entonces se ve que el desvío de información es mínimo, absolutamente mínimo. En cambio, el desvío con el INDEC es de 2 a 1. ¿Es cierto que a alguna de estas consultoras privadas les pasan los datos, pero les piden no firmar esos datos? No, ellos no lo firman. Ellos se reúnen entre ellos, compatibilizan sus números, hacen el promedio, nos dan los números, nosotros los difundimos. Nosotros no intervenimos en la confección de los números. ¿Y ustedes los van a anunciar una vez por mes? Todos los meses. El día antes que el INDEC. Esta es la inflación de verdad. Al día siguiente viene Moreno y dice la mitad. Pero por lo menos es un dato de la realidad. Ahora, en cualquier momento, van a empezar a hacer contratos sobre la base del INDEC del Congreso. Bueno, nunca se sabe. Nunca se sabe. Te cambio de tema. El tema Schocklender, más allá de lo que judicialmente se avance y de las denuncias que ya son, bueno, se siguen todo el tiempo como una novela, políticamente, ¿crees que tienen algún efecto sobre la cuestión electoral? ¿Vos crees que pueden generar un cambio de clima, como algunos analistas suponen? O, como me han dicho otros referentes del gobierno, es un tema que va a seguir su curso periodísticamente, pero que no cambia en nada las chances del oficialismo. El oficialismo kirchnerista basa su acción política en símbolos. Y el símbolo más importante del kirchnerismo es la defensa de los derechos humanos, que tiene una parte verdadera, positiva, de abrir la discusión sobre lo que pasó en la década del 70, que es un mérito evidente del gobierno de Néstor Kirchner. Y sobre ese simbolismo se monta el relato del kirchnerismo. Y ellos le dan más importancia al relato que a la realidad. Y este tema les rompe el símbolo, les rompe el relato, porque han hecho una atrocidad con este tema. Entonces, eso me parece que tiene efecto en el kirchnerismo sin ninguna duda. Contamina el tema de los derechos humanos, lo cual es grave, en la Argentina es muy grave. Vos imaginate que yo en Alemania se contaminara el tema del holocausto por un tema de corrupción. ¿Y vos crees que la cuestión de los fondos que están en discusión ahora y que se están investigando ahora, ¿llegana a contaminar la cuestión de fondos? No, digo, contamina la relevancia del tema, la relevancia de las madres, el símbolo. Y eso es muy grave. Y sobre todo, insisto, para el kirchnerismo, que se basa más en los símbolos y en los relatos que en los hechos, eso es sin duda grave. Este cambio de tema de nuevo, ¿ya sabés a quién vas a votar? No. Hoy no sé a quién voy a votar. ¿En el ballotage sí sabés? En el ballotage sí. Si hubiera, si hubiera ballotage. Cualquier opositor lo voy a votar. Yo creo que los principales candidatos hoy por hoy son Alfonsín y Dualde. Y me parece que lo que deberíamos hacer los opositores que hemos trabajado durante varios años en forma conjunta en el Congreso de la Nación es aportar gobernabilidad y decir que vamos a acompañar a la coalición de gobierno opositora que venga después de Cristina. Así que yo creo que hay que votar, seguramente, al que esté en mejores condiciones de competir. O sea, ¿vas a votar al que te parezca que esté mejor? Bueno, en la segunda vuelta no tengo ninguna duda. ¿Y vas a votar al que te parezca que más chances tiene? Salvo que yo esté comprometido con una lista de uno, voy a votar por el que más chances tiene. ¿Pero puede ocurrir eso? Me parece que hubo un error serio de la oposición, de las oposiciones, que fue que cada uno pensó en el candidato, voy a ser el candidato radical, voy a ser el candidato peronista, voy a ser el candidato socialista, voy a ser el candidato cívico. Bueno, en realidad no tenían que ser eso, tenían que ser el candidato de la oposición. Eso había que hacer. Y generar un plan mínimo de gobierno de cuatro años, que insisto, siempre no es, no vamos a cambiar el planeta en los próximos cuatro años. Igual pensar que Wiener o Pino Solanas podían acordar un programa de gobierno con Dualde, eso. Bueno, no, pero en todo caso podría haber habido dos grandes sectores, como pasó en el 2009. En el 2009 ganamos la elección, el acuerdo cívico y social en una parte importante del país, y en la mitad del país ganó Unión Pro. Y la verdad que no están ninguno de los dos, deberían estar. Pero bueno, ya está. Criticar, yo peleé mucho para que no fuera así, pero ya está. Es lo que es. ¿Alguna autocrítica ustedes serán también? Porque quizás eran los que están... No conservamos Unión Pro. Eso es una autocrítica feroz, feroz. Después cada uno podrá ser como los chiquitos, empezó él primero, qué sé yo, sí, no importa quién empezó primero, pero lo cierto es que él no está. De hecho, bueno, para cerrar, digo, fuiste el primero que lanzó una candidatura a la presidenta del programa, no prosperó, Federico. Bueno, no prosperó porque... Yo creo que lo peor que podía hacer el programa era agregar otro candidato más a esta especie de diáspora de candidatos. Inflación de candidatos. Pero... Lo que yo quería era otra cosa, era participar de una interna con el peronismo, con Dualde y con Rodieza, para que en lugar de tres candidatos haya un candidato. Este, para unir, no para dividir. Pero bueno, tampoco tuvo éxito. Pero no importa eso. Ahora, lo que importa es que... ¿Cuál es el camino que sigue? El camino a donde los tipos pusieron, los candidatos pusieron las fichas, que es, voy a tratar de polarizar yo. Va a pasar, me parece a mí, como suele pasar en la Argentina, que al final, mucha gente vota al que está en mejores condiciones de competir o de ganar. Federico, muchas gracias por venir. Chao. Chao.